Es una satisfacción muy grande para nosotros estar presente con el acompañamiento de todas las autoridades en la inauguración del Profesorado de Educación Secundaria en Geografía. Las instituciones trascienden el tiempo, trascienden las personas y tienen la finalidad de dar un servicio a la sociedad. Nuestra institución nació por resolución ministerial del año 2012, resolución número 1629 y fue posible gracias a la gestión del entonces señor Intendente, doctor Isaac Ramírez y a la respuesta positiva de nuestro señor Gobernador, doctor Ricardo Colomí. En el año 2013 se inauguró el primer año de la carrera de profesorado de Historia. A partir de ese momento se ha consolidado nuestra extensión áulica con el compromiso de alumnos y profesores. De manera tal que en el año 2013 brindaron a la comunidad un trabajo de investigación que fue expuesto a todos y con ese trabajo se participó en el Congreso de Educación Superior a nivel provincial el año pasado. Ese trabajo de investigación titulado Técnicas Tradicionales Locales será impreso en formato libro y publicado. Al mismo tiempo nuestros alumnos del primer año, el año pasado, también expusieron a la comunidad otro trabajo de investigación llamado 18 relatos y un pueblo testigo, que también será publicado en formato libro cuando las condiciones económicas nos favorezcan. En este año 2015 tenemos proyectado participar con un trabajo de investigación de alumnos y profesores en el Congreso de Historia de Corrientes. Por lo tanto, nosotros queremos que nuestra institución brinde a la comunidad una educación de calidad. Para ello, contamos con el acompañamiento de la señora supervisora técnica, profesora Madela Ortiz, de nuestra señora rectora normalizadora, Matilde Cabrera. Tenemos la suerte de contar con el apoyo incondicional de los señores diputados provinciales, Itatí Yagedú de Añasco, señor Raúl Omar Chum. También tenemos la predisposición permanente para colaborar con nosotros del señor intendente Adrián Curi, del señor vice intendente Gustavo Curi, y hay instituciones privadas, comerciales y particulares que permanentemente nos dan la mano. A todos, muchas gracias por compartir con nosotros este momento tan importante. Estamos seguros que vamos a formar jóvenes, conscientes, preparados y con calidad educativa, como futuros profesores de geografía. Gracias.